Frente al estado de salud del menor de siete años de edad que ingresó al Hospital Regional del Magdalena Medio con una herida de arma de fuego en su brazo, el centro asistencial se pronunció en las últimas horas por medio de su coordinador médico, Luis Eduardo Ospino. El funcionario asegura que las condiciones de salud del pequeño son estables. Ingresa menor de siete años a la institución el día de la noche, traído por la Policía Nacional con una herida en el brazo izquierdo, se le hacen los exámenes pertinentes, se toma radiografía y se determina que tiene una fractura de cúbito proximal izquierdo. El paciente es valorado por ortopedia quien define si lo pasa a cirugía o no. El paciente se encuentra estable. El menor estuvo acompañado por su abuela y en cuanto se presentaron los hechos, la noche de ayer domingo fue llevado al hospital por unidades de la Policía Nacional. Aún se desconocen las hipótesis de estos hechos confusos que dejaron a una persona muerta en cercanías a la vivienda donde reside el menor que recibió la herida con proyectil. El pequeño está a la espera de la realización de exámenes especializados para determinar si requiere una intervención quirúrgica en su brazo.